Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, habiendo llegado al final de esta jornada que me has concedido, quiero examinar mi conciencia ante ti y reconocer sinceramente mis pecados. A ti vengo, Señor, con el corazón arrepentido y dolido por haber fracasado. Perdóname, Dios misericordioso, quita de mí toda aquella impureza que me ha dejado el pecado en mi alma. Deseo reconciliarme contigo, mi Señor, entrar algún día a tu santa morada. Mi querido Dios, este día fue grandioso gracias a que te hiciste presente en todo momento de mi vida. Gracias porque cuando me sentí melancólico, enviaste a alguien para que me consolara y aconsejara. Gracias porque cuando tuve problemas, no me desesperé y logré encontrarle solución. Gracias porque cuando logré cumplir alguna de mis metas, tú celebraste conmigo. Sé que tú eras quien me guiaba y me animaba a continuar. Señor mío, tú eres el mejor compañero, amigo y maestro que puedo tener. Tú eres perfecto, tu amistad es la más sincera y tus enseñanzas son la verdad que me conducen a la vida. Adorado seas mi Dios, por permitirme hacer parte de tu reino, por brindarme esta oportunidad tan grandiosa de vivir en un paraíso inimaginable. Recibe, Señor, mis defectos en esta noche. Te los entrego para que me ayudes a ser una mejor persona. Recibe, Padre Todopoderoso, mis defectos físicos, aquellos que me hacen sentir desfavorecido, y ayúdame a comprender que la belleza terrenal es algo temporal. Asimismo recibe los defectos de mi interior, que toda posición egoísta, que toda mentalidad cerrada y negativa salga de mi mente y corazón. Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. También a ti, Santísima Virgen María, te encomiendo esta noche. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en esta noche alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Que el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.